¡Hola! ¿Qué haces? Soy Adicone y tengo un vídeo muy, muy, muy picadito, muy caliente porque traemos la comparativa de las tres sillas más candentes del momento Mid Journey, Stable Diffusion y Dalí 2 Hemos creado la misma sentencia que es una foto de Jennifer Lawrence, un terrorista en bikini Y hay una que nos han chutado de ella, ¿vale? Una nos han chutado de ella completamente, ¿vale? Que es este stop de aquí y las otras dos han sacado, bueno, la de la izquierda no es la mejor de las fotos, ¿vale? Pero saca bastante, bastante buenos resultados y la última saca Regulines, Regulines Esta cara es un poquito loca, pero bueno, es lo que hay Si queréis saber cuál es cada una de estas tres, quedaros hasta la final del vídeo, ¿vale? Pero antes quería recomendar que si queréis trastear vosotros mismos con una inteligencia artificial podéis pasar por este vídeo aquí, que está en la tarjetita Y queremos preparar un entorno cerrado en el Discord donde podéis ya vosotros entrar Probar vuestras sentencias, pedir ayuda Y para, bueno, para empezar en este mundillo Ya tenemos un apartado donde mostrar las creaciones que habéis hecho Así que no, yo os recomiendo, si os interesa, empezar por aquí Que es como un camino un poquito más allanado Porque esto es un poquito complicado Si tenéis que meteros ya en programaciones y en cosas Ni necesitéis una tarjeta gráfica y nada Está fácil como usar el servidor de Discord del canal Y al turno Pues vamos allá, vamos a ver qué ha pasado aquí con Dalí Dalí 2 Dalí 2 no permite poner cosas de personalidades ¿Por qué? Porque Dalí 2 es de una empresa privada Y no le gusta que se pueda hacer falsificaciones ¿Vale? Dalí 2 es una ya muy... Que hace muy bien las fotos realistas ¿Vale? Y bueno, hay un dilema moral ahí Que se puede poner en compromiso a ciertas personas ¿No? Como fotos falsas para juicios También fotos comprometidas O pornografía o así Y Dalí no quiere estar en esto en medio Yo no quiero que haya sentencia legal y nada Así que Dalí lo ha cortado Cuando pones la palabra El nombre de una persona real Conocida Te banea y te avisa que Como sigues haciéndolo Te vas a ir al carré Así que Este es el Diffusion Bueno, vamos a empezar con Mi Journey Mi Journey también es de una empresa privada Tiene una foto Un estilo fotorrealista Muy bien conseguido Aunque aquí la boca le ha quedado un poco raruna Y los ojos Pero el resto de fotos le han quedado Bastante chulas ¿Vale? Igual que Dalí es una empresa privada Pero Si que te permite poner nombre de personas famosas De momento A menos en la versión 3 En la que están Pero lo que no te permite Es ponerlas No te permite Por contra Poner palabras como Asesinato Sangre No te permite poner Palabras como Desnudo Como Yo que se No no sé Bueno, palabras Que puedan incitar a la persona A parecer Desnuda Que luego hay algunos truquillos Para poder hacerlo Existen ¿Vale? No os voy a decir Como así es Para que os expliquemos ¿Vale? Y luego está Stay body fusion Que es Está aquí Que es una Que es totalmente De código abierto Así que todo el mundo le puede meter Mano Literalmente Se puede crear lo que queráis Se puede crear Pornografías Se puede crear Poner personas En situaciones comprometidas Pero que pasa Que los resultados No son para nada Fotorrealistas De momento Está claro Que la IA Va a ir evolucionando Y llegará a un punto Yo estoy seguro Que si mi Jun y Dalí Lo han conseguido Este tipo de fusion También lo llegará a conseguir Y bueno Es un Temita Es un temita Es un temita Que bueno Se puede poner cosas Muy complicadas Y Cuando ahora Esto parece una cosita Muy de nicho Pero cuando esto Llega a la A la opinión pública Se va Lleva a ver el típico Vais que intenta poner Leyes Y estas cositas Así que bueno Es un Un día interesante Si queréis comentar Sobre el tema Podéis hacerlo en los comentarios Que siempre respondo Y bueno Y si no en el disco Podemos hablar De lo que queráis Con gente que está metida En el tema Así que adelante Y Nada Hasta aquí el vídeo Si te ha gustado el vídeo Puedes dejar tu poderoso like Y pues suscribirte Que es completamente gratis Para comer este vídeo Es de otra que al año Además tenemos una comunidad Que está creciendo en Discord Todos los links están aquí abajo Y nada De lo que dicen Pensaba que venía el del batrán Pero parece Padrío ¡Gracias! ¡Gracias!